hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo quiero mostrarles este modulito para grabar audio es muy útil para grabar cortas cortos fragmentos de audio y reproducirlos se puede aplicar no sé a juguetes a dispositivos donde después de alguna acción queremos reproducir algún sonido lo podemos grabar nosotros mismos y reproducirlo a través de un parlantico de una bocina pequeña el micro controlador es el 18 20 pg o así mismo se llama el módulo y sd 18 20 entonces tenemos aquí tres pulsadores este rojo es para grabar nuestras mantenemos sostenido grabamos lo que queremos que se reproduzca y se almacene allí en el micro en la memoria interna con este play e reproduzco reproducimos completamente el audio que quedó almacenado y con este mientras lo mantenemos sostenido reproduce y si lo soltamos ya deja de reproducir ahorita lo vamos a ver en funcionamiento la duración del audio que él almacena depende del valor de una resistencia vamos a ver aquí un poco el data chip aquí vemos el circuito como tal la duración va a depender de esta resistencia que está conectado en la en el pin del micro r o ss o resistencia de oscilación en este caso pues traes una de 5k y acá nos muestran una tabla que cuando trae la de 5k en la resistencia de oscilación graba una duración de 10 segundos a una frecuencia de muestreo de 6.4 kilohertz y un ancho de banda de 2.6 kilohertz bueno a medida que esa resistencia la van pueden cambiar de soldándole y poniéndolo una de este valor de los valores que hice aquí así mismo van a poder grabar más o menos duración pero cabe decir que pues la calidad del audio a variar también bueno mirando un poco mejor la placa debemos tener en cuenta que la fuente de alimentación es de 3.3 voltios pues yo conseguí una batería de 3.6 voltios de 550 miliamperios bueno esta nos va a servir y vamos a entonces a empezar a soldar este cablecito que trae el módulo cuando uno lo compra para poder conectar el parlante bueno aquí ya tenemos soldado el parlante mirando pues de nuevo las especificaciones vemos que el pin positivo del parlante debe ir en la parte superior y el negativo en la parte inferior este es el micrófono que ya lo trae integrado entonces teniéndolo aquí vamos a conectarlo y vamos a energizar aquí vemos el pin de bcc y el de gnd entonces pues el cable rojo de nuestra batería es el positivo que va a bcc y el cable negro al gnd que es el negativo aquí podemos grabar sosteniendo audio de prueba audio de prueba listo ahí ya grabé un audio vamos a reproducirlo audio de prueba ahí creo que se escucha audio de prueba y con este mientras lo sostengo reproduce si lo suelto deja de reproducir audio de prueba ahí lo ven vamos de nuevo entonces yo puedo dejar grabar un mensaje bastante útil como hola amigos bienvenidos al canal Alex 7 tutoriales listo aquí podemos reproducirlo audio de nuevo hola amigos bienvenidos al canal Alex 7 tutoriales y ahí pueden ver que yo solo oprimiéndolo tan solo una vez todo el audio comienza a reproducirse completamente y cuando termine alumbra este botón rojo en cambio con este si yo suelto ya deja de reproducir bueno si de pronto quieren un volumen mayor del sonido pues le pueden poner una etapa de amplificación ya después de aquí ya ustedes ya teniendo el sonido pueden amplificar lo que más quieran dependiendo pues ya la calidad eso es todo amigos espero que este video les haya gustado no olviden regalarme un me gusta y suscribirte hasta la próxima